¿Cierto? A ver, ¿me confirman, por favor? Muy bien. A ver, ¿qué me podría decir? ¿Qué es lo que hemos hablado? ¿En qué nos hemos quedado? ¿Qué es lo que hemos podido comprender? ¿Qué es lo que hemos podido comprender? A ver. El clasicismo. Hemos hablado, exacto, sobre el clasicismo. ¿Qué dijimos respecto al clasicismo? ¿Qué aporte estuvo a la literatura universal? ¿Y qué podemos recordar de ello? ¿Es un movimiento de inspiración? Ya, un movimiento de inspiración. ¿Inspiración a qué? A ver, ¿a qué tenían inspiración los clasicistas? Recordemos de que el clasicismo es un movimiento que da inicio a la literatura universal. ¿Cierto? Entonces, con este movimiento literario se va a dar inicio a la literatura, pero una literatura que va a recorrer a través de todo, mejor dicho, el universo. ¿Qué quiere decir? Que lo van a tratar en diferentes países. ¿Cierto? Exacto. Entonces, ¿a qué tenían aspiración? Teniendo en cuenta a ello. Gracias por llamar. Vamos para allá. Inmediatamente. Buenas tardes. ¿Puede repetir su pregunta, por favor? Decíamos, a ver, uno de sus compañeros nos manifestaba de que el clasicismo surge como una inspiración. Como una inspiración, ¿cierto? ¿Pero a qué tenían aspiración los clasicistas? Recordando de que el clasicismo es uno de los primeros movimientos al cual da inicio a una literatura del cual se va a hablar a nivel mundial, ¿no? Va a ser tratada, ¿por qué? Porque se va a tratar sobre aspectos religiosos, aspectos culturales. A ver, Afner. Inspiración a los dioses. A los dioses. Recorremos que los clásicos, ¿a qué tipo de dioses tenían aspiraciones? O mejor dicho, conocían. En griegos. Griegos. ¿Cómo? ¿Filosóficos? Filosóficos. Que van a trascender a través del tiempo, ¿cierto? La literatura clásica es ese, ¿no? Que va a tener dos vertientes, donde una de sus vertientes va a tener mucho más apogeo, mucho más realce, que otra que quiere decir, no es de que tenga mayor importancia, sino que las dos vertientes se van a dividir en base a en qué lugares se desarrolla, ¿cierto? ¿En qué lugares se van a desarrollar? Claro está que van a tener con las mismas características, pero va a haber en un lugar en específico, ¿cierto? ¿Dónde va a tener mayor realce? Se va a dar a conocer o va a haber muchos más escritores que en los otros lugares, que es en Grecia y en Roma, ¿cierto? Porque van a dar a conocer sus diferentes aspectos, por ejemplo, religiosos, sus creencias, ¿sí? Y que va a tener mucho más trascendencia, ¿cierto? Ahora, dentro de la literatura clásica, que es el primer movimiento, hay un movimiento más, ¿cuál es? ¿Mi ser humanista? ¿La literatura clásica? No, no, no. A ver, lo del ser humanista es otro movimiento que tenía en claro una parte de ello, pero no era en base a él, sino que, a ver, la pregunta se va enfocada es en que dentro, si bien es cierto, sabemos que la literatura clásica es el primer movimiento, ¿cierto? Ahora, pero dentro de la literatura clásica hemos hablado sobre la separación de dos vertientes. ¿Realista? ¿Puede repetir una pregunta, por favor? A ver, tienen un aspecto del hecho de ser idealistas, ¿por qué? Porque creían mucho en los dioses que ellos tenían, pero cuando nosotros, a ver, la pregunta es, dentro de la, y si bien es cierto que la literatura clásica es el ente, mejor dicho, lo más importante, pero uno de ellos hemos dicho de que se separa en dos vertientes, vertiente occidental y vertiente oriental, donde una vertiente va a tener mayor importancia que otra. ¿Ya? Mayor importancia que otra. ¿Qué quiere decir? Que va a tener mucho más realce, mucho más, se podría decir, de que va a tener muchos más representantes y va a trascender mucho más. Entonces, ¿qué es? La literatura griega. La literatura griega vamos a encontrarla dentro de la literatura clásica, ¿cierto? Ahora, dentro de la literatura griega, si bien es cierto, se va a tener en cuenta lo que es, las mismas características de la literatura clásica, pero va a tener ciertas modificaciones de acuerdo a los griegos. Uno de ellos, que la literatura clásica va a ser, ¿qué cosa? Racionalista. ¿Por qué dijimos que era racionalista? ¿Por qué hemos dicho que es racionalista la literatura clásica? ¿O por qué mejor digo, la literatura griega? ¿Por qué los escritores de esa época eran muy racionalistas? Porque se trata de razonar. Exacto, claro, como su mismo nombre lo manifiesta, ¿cierto? El ser racionalista decía que los griegos usaban mucho lo que era en base a la razón, a lo razonable, ¿cierto? Entonces, ellos se basaban mucho en lo que en sí era correcto, que es lo que se iba a realizar, ¿cierto? Pero una de las características más importantes es el fatalismo. ¿Por qué decimos que es uno de los entes mucho más importantes? Dime, Afner. Porque no siempre era, bueno, siempre pasaba algo fatal, como la muerte y lo difícil que era. Exacto, ¿cierto? Nos basamos en ser fatalistas, ¿por qué? Porque el ser fatalista dentro de la literatura griega se va a basar en el hecho de sus finales, ¿no? Si bien es cierto, no todas las obras tienen un final y vivieron felices para siempre. Para que haya ese final siempre pasaba una secuencia de hechos mucho más trascendentales que hacían que el final de esas épocas era un poco, se podría decir, horrorosa. ¿Por qué? Porque su final era de muertes, pero no muertes comunes, como que ya lo asesinaron y ya, sino que tenía una secuencia de hechos. Por ejemplo, en el hecho de la guerra de Troya, que es parte de la literatura griega, el final es bastante sangriento. ¿Por qué? Porque aquí les va a arrastrar al hijo del rey, sí, con su caballo. Entonces, ya nos imaginamos la muerte que va a obtener, ¿cierto? Entonces, no es un final común, ¿no? Entonces, en base a ello es, ¿no? Y sus finales eran, y los finales que ellos tenían eran en guerras, ¿ya? Entonces, eso es lo más importante. Ahora, los griegos eran antropocentristas y antropomorfismos. ¿Por qué? Chicos, ¿por qué decimos que era antropocentrista y antropomorfista? ¿Por qué decimos que era antropocentrista y antropomorfismo? Se va a centrar mucho en lo que se va a basar en uno que va a tomar como importancia al ser humano y otro a los dioses que ellos van a tener, ¿ya? A los dioses que ellos van a tener. Entonces, los griegos van a tener ambos intereses, ¿no? No solamente se van a centrar en el ser humano, sino también en los dioses que ellos creían, ¿no? Que ellos, mejor dicho, ellos adoraban, ¿no? Como nosotros, por ejemplo, en la actualidad, nosotros tenemos diferentes concepciones divinas en las cuales cada familia o cada barrio. ¿Tiene su religión? Exacto. Entonces, en eso se van a basar ellos, ¿ya? Entonces, por eso decimos que es antropocentrista y antropomorfista, ¿sí? Porque se centran en el ser humano, ¿por qué? Porque buscan una belleza, ¿no? La perfección del ser humano. Y antropomorfismo por sus divinidades. Entonces, tenían ambos, se podría decir, intereses, ¿ya? Entonces, esas son parte importante de la literatura griega. Ahora, dentro de la literatura griega vamos a tener a dos representantes, a un representante que es muy importante. ¿Qué es? ¿Alguien se recuerda? ¿Cuál es el nombre de uno de los representantes? ¿Dicea? No, no, claro. Esa es una obra muy importante, pero ¿quién lo escribió? Homero. Homero, exacto. Homero es uno de los representantes más importantes de la literatura griega, ¿sí? Que va a escribir la obra La Odisea y La Iliada. ¿Me dejo entender? Entonces, la clase pasada hemos hablado sobre o hemos visto la obra La Odisea, ¿cierto? La Odisea. ¿De qué trata? A ver, ¿quién me podría decir? ¿De qué trata La Odisea? De las aventuras de Ulises. De las aventuras que tiene Ulises para el regreso a su casa, ¿cierto? Entonces, va a tener tres etapas. La telemaquía, las aventuras de Ulises y la muerte de los pretendientes, ¿cierto? Que va a iniciar con que Telémaco, que es el hijo de Ulises, va a buscar a su padre, ¿no? Mientras que su padre se había quedado atrapado en las ninfas, ¿cierto? De Calipso, en la ninfa de Calipso. Entonces, él se queda ahí por siete años, ¿sí? Durante siete años él había creído que había estado solamente días. Se habían pasado siete años. Entonces, Zeus le va a decidir liberar a Ulises. Entonces, él va a pasar por todos ciertos lugares donde va a tener ciertas aventuras que afrontar para poder pasar de ese lugar, ¿cierto? Y finalmente va a llegar donde su esposa y su hijo y va a tener que enfrentar una pequeña guerra también con los pretendientes que su esposa estaba teniendo en su domicilio, ¿cierto? Entonces, que al final los va a encerrar, ¿sí? En el palacio y los va a asesinar a todos, ¿cierto? Para que luego él manifieste que en realidad era Ulises. Sí, vimos un pequeño resumen. Quedaba pendiente el hablar de la Iliada, que es otra de las obras sumamente importantes de la literatura griega. También se va a dividir en 24 cantos donde su narrador es omnisciente, ¿sí? No se deja o no se va a ver dentro de la obra un narrador lineal, una que quiere decir en la forma de escritura. Y se va a ver cierta presencia de comparaciones y símeles que son, va a haber comparaciones, ¿no? Entre el universo, con el actuar de las personas, ¿cierto? Es como, ¿a qué llamamos esas comparaciones? Que dentro de las obras vamos a ver que va a haber comparaciones en cuanto a los ojos, al cuerpo. Lo van a comparar con divinidades, con algunos aspectos, ¿cierto? Y va a haber detalladas descripciones. ¿Qué quiere decir en ello? Que van a describir exhaustivamente en cuanto al personaje. ¿Qué quiere decir? Que yo al momento de leer esta obra voy a notar esa descripción, ¿no? Ese realce en cuanto a yo voy a poder descifrar de qué personaje me está hablando. Y va a haber ciertos personajes divinos y aristocráticos. ¿Qué quiere decir lo que les decía hace un momento, ¿no? Que por eso era antropomorfista y antromorfista, ¿cierto? Donde va a haber, el ser humano va a ser un ente fundamental, pero las divinidades que ellos van a tener también va a ser muy importante, ¿cierto? Entonces va a haber la combinación de estos personajes. Y va a haber un tema principal, el cual es la cólera de Aquiles y sus honestas consecuencias. Las consecuencias que va a tener esta cólera que él va a tener, que va a haber la muerte de su mejor amigo y diferentes tipos de muertes en base al no entendimiento, ¿ya? Y temas secundarios, donde va a ser el destino, la valentía, la guerra, lo divino y lo humano. Va a tener de todo, un poco se podría decir, ¿no? Va a estar combinación de todos estos temáticos. Ahora, ¿qué personajes vamos a tener? Entre los griegos tenemos a Gamenón, a Menelao, a Néstor, a Aquiles, a Ulises, a Diómedes, a Llante, a Patroclo, que son los más importantes dentro de la historia, ¿no? Y los troyanos tenemos a Héctor, a París, a Priamo, a Eneas, que van a aparecer dentro de la historia, ¿no? Ahora, ¿de qué trata Liliada? Ustedes se preguntarán, ¿no? ¿De qué trata Liliada? Liliada va a ser una de las obras que se va a situar en el último año de la guerra con Troia, en el cual va a narrar la cólera de Aquiles, que va a ser insultado por un comandante llamado Gamenón, en el cual Aquiles va a decidir retirarse de la batalla, ¿abandonando a qué? A la suerte a todos sus compatriotas griegos, que van a sufrir cierta o, mejor dicho, terribles consecuencias. ¿Por qué? Porque Aquiles era uno de los magníficos guerreros, se podría decir. ¿Sí? Entonces, al sufrir este abandono, Aquiles va a dejar a la suerte a la mayoría de sus compatriotas, que van a sufrir por querer ganar la guerra, van a tener diversas actividades que van a hacer que ellos fracasen, ¿no? Entonces, él va a rechazar todos los intentos de reconciliación por parte de los griegos, aunque él va a ceder al último, ¿por qué? Porque al permitir a su compañero Patroclo ponerse a la cabeza de las tropas. Patroclo, los troyanos van a creer que el que estaba en la guerra era Aquiles. ¿Por qué? Porque Patroclo se pone la vestidura de Aquiles. Entonces, ellos creen que era Aquiles, entonces lo asesinan. Y se dan cuenta que no era Aquiles, sino Patroclo, ¿cierto? Entonces, al morir, Aquiles va a querer dirigir su odio hacia los troyanos, ¿no? Acudió el líder, quien era Héctor, el hijo del rey Friamo, y lo va a matar en combate, ¿cierto? Ahora, pero antes de ello, Aquiles va a ir en busca del cuerpo de Patroclo, donde el rey Friamo lo va a negar. No le quiere entregar el cuerpo. El poema va a concluir cuando Aquiles va a devolver el cadáver, pero primero le hace lo que en un inicio le hizo Friamo, ¿no? Le va a negar el cuerpo de Héctor, un fallecido, pero finalmente se le entrega. Pero, ¿cómo lo mata? Aquiles va a matarlo arrastrado por un caballo, ¿cierto? ¿Para qué? Para que éste lo entierre y ambos. Pero antes de que suceda todo ello, va a haber ciertas acciones que primero la colera de Aquiles va a regirse en cuanto a la no entrega de una de sus damas, ¿no? A raíz de ello recién surge todo lo demás, ¿sí? Entonces, es una historia sumamente interesante, ¿sí? Que lo vamos a ver ahora en un pequeño video para que lo puedan comprender mucho mejor. Cris, el sacerdote del dios Apolo, se dirige al casamento de los griegos para solicitar al jefe de los aqueos de Agamemnon que le devuelva a su hija Criseida. Agamemnon humilla al anciano sacerdote, provocando que éste le inflore al dios Apolo y castigue a Agamemnon por su soberbia. La obra empieza con el ejército griego, asolado por esta bestia de revería enviada por Apolo, para no explicar su causa. Agamemnon lo hace, pero para demostrar su poder a cambio, se lleva a la esclava de Aquiles, llamada Briseida. Aquiles es ofendido ante el rapto de su esclava Briseida, entra en cólera y se retira de la batalla. Los troyanos encabezados por Héctor logran hacer retroceder a los griegos, y ya no tenían acuerdo que seguir luchando. Agamemnon intenta persuadirlo y le devuelve a su esclava para que vuelva a la batalla, pero éste no accede. Su amigo Patroclo también le pide que regrese. Él se niega, pero le entrega su armadura para que luche, y le pide que se limite a defender las naves ciegas. Patroclo, confiado y vestido de Aquiles, hace que los troyanos retrocedan y mata a Sarpedón, hijo de Zeus. Pero el dios Apolo y Eucurbo lo dejan mal herido. Patroclo intenta huirlo de Aquiles para ser curado, pero es alcanzado por Héctor quien queda muerto. La batalla se vuelve hostil y los dioses bajan a incorporarse a la contienda. Los troyanos se encierran en su ciudad, pero Héctor, el de tremolante casco, después de huir, lucha con Aquiles, pero muere atravesado por su lanza. El de los pies ligeros lo humilla, amarra sus tobillos, lo arrastra y lo lleva hasta su campamento, dejándolo como alimento de los perros y aves de rapiña, lo que es impedido por Apolo, Oficio y Aflorita. Con sumada su venganza, Aquiles organiza los funerales de su amigo Patroclo. Príamo, rey de Troya y padre de Héctor, quiere enterrar a su hijo, así que le suplica a Aquiles que le devuelva el cadáver. Después de insistir en inclinarse, sus palabras conmueven a Aquiles, quien finalmente accede. Los solemnes funerales de Héctor se realizan y con esta escena termina la obra. No se narra en la Iliada el episodio de la manzana de la discordia en el que las diosas era Atenea y Afrodita, le piden al mortal y troyano París que elija a la más bella. París elige a Afrodita porque ésta le ofrece a la mujer más bella del mundo, que era Helena, esposa de Lirigo Menelao y romano de Agamenón. París la rapta, pues Afrodita se la ofreció y se origina la guerra de Troya. Este mito es narrado por Ovidio. Como puedes ver, la literatura clásica gira alrededor de su mitología, incluso se plasma en su cerámica. La Iliada proviene de la palabra Ilión, que es lo mismo que decir Troya. Como sabemos, esta obra es atribuida a Homero y es parte de la literatura clásica. Narra solo 51 días del último año de la guerra de Troya, que duró 10 años, y se centra en la cólera de Aquiles y sus consecuencias. Su género es el épico y su especie la epopeya. Se compone de 24 rapsodias escritas en hexámetros que son compuestos por 6 pies. Este es un tipo de verso griego o latino. Además destacan los epítetos disímiles. Su narrador es omnisciente ya que todo lo sabe y todo lo ve. Podemos dividir los personajes en dos bandos, el de los griegos y el de los troyanos, ambos conformados por dioses y héroes. Lo que acabamos de narrar fue solo un cortísimo resumen, pues en la obra intervienen más acciones y personajes. Cuando lo leas, quizá al inicio su lengua y personajes sean un poco confusos, pero mientras vas avanzando, esto deja de ser un problema y su ritmo se mantiene. Recuerda que al momento de abrir sus páginas, estás ante una de las obras literarias más antiguas e importantes de la humanidad. Gracias por ver este video. Si te ayudó, pueden darle like. Muy bien. Entonces, como ustedes han visto, es sumamente interesante la historia, ¿verdad? ¿Les cautivó? ¿Les llamó la atención? Chicos, puedes activar tu audio bien. Mis, una preguntita. Yo recién escucho así como en cuento, ¿no? Que yo anteriormente había visto la película. Creo que es diferente, ¿verdad? Sí, claro. La película tiene aspectos un poco más de combinación junto con la odisea, pero es casi la misma información cuando tú lo lees. Claro que está resumido, ¿no? Porque hay muchos más aspectos dentro de la obra. ¿Por qué? Porque en la película el patróclio es primo de Aquiles. Ajá, exacto. Porque hay, mira, dos versiones. Tenemos la versión de Roma, de los romanos y los griegos. Es más, van a encontrar, por ejemplo, algunas obras donde los personajes se le va a denominar con otro nombre. Por ejemplo, Aquiles, Aquiles se le denomina en Grecia, pero Ulises se le va a denominar en Roma. En sí era el primo, pues, ¿no? El primo, pero mejor amigo también de Aquiles. Pero claro está que es la misma obra, ¿no? Narra prácticamente el mismo conflicto narrativo que va a tener ambas obras. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Chicos? ¿O todo claro está ahí? Todo claro, mis. Muy bien, muy bien, chicos. Entonces, con esta parte vamos a dar por finalizado lo que es respecto a la narrativa griega, ¿no? Del clasicismo. Pero dentro de este movimiento literario no solamente va a haber una corriente, o mejor dicho, un género literario. Sino va a haber varios en los cuales vamos a hablar de dos sumamente importantes. Va a haber fábulas, va a haber narrativa, pero recuerden que estos géneros literarios que van a aparecer van a ser netamente en su inicio con algunas deficiencias, ¿cierto? Recuerden que, por ejemplo, la literatura griega va a tener algunas deficiencias donde se va a llegar a manifestar con los Aedos y Rapsonas, que era lo muy frecuente en esta época, ¿no? Que eran personajes que iban de pueblo en pueblo contando las diferentes hazañas de los héroes. Entonces, vamos a hablar sobre el teatro griega. Así como hemos hablado sobre la narrativa, ¿cierto? El teatro griego, ¿cómo creen que haya surgido? ¿O cómo habrá surgido? ¿Cómo consideran ustedes? ¿Qué idea tienen respecto a él? Bueno, por lo que yo he leído y he resaltado un poco del módulo, es algo que le rinden culto al dios Dionisio, algo así entendido. Mira, recordemos, por ejemplo, el teatro griego, ¿cierto? Mejor hecho en la narrativa, hemos visto que va a tener manifestaciones divinas, ¿cierto? Todo va a surgir con una adoración a un dios, ¿ya? Entonces, en base a ello, el teatro también va a surgir de la misma forma, ¿cierto? Ahora, el teatro de esta época, en un inicio, no va a ser como en la actualidad conocemos, ¿o sí? Por ejemplo, en la actualidad conocemos la escenografía, la temática de los personajes, los diferentes representantes, ¿cierto? Pero, ¿cierto? Cierto, ahora tenemos una escenografía, los personajes son de acuerdo a la, son de acuerdo a la temática que ellos van a representar. Por ejemplo, si representan, por ejemplo, a un, a un anciano, los personajes se van a vestir, vestir de esa forma, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en un inicio, ¿consideran que ellos habrán surgido de esa forma? No, mis, no, ¿verdad? Entonces, el teatro griego se va a iniciar, ya se va a iniciar en Grecia en el siglo V, ¿sí? Surge en Grecia en el siglo V, pero como dijo su compañera Bianca, surge como una representación, o mejor dicho, una adoración al dios Dionisio, ¿sí? Que era netamente, el teatro en esta época era netamente religioso, ¿sí? No tenía otro aspecto más que la adoración a este dios. ¿Con qué beneficio? Con el beneficio de tener, por ejemplo, buenas cosechas, buenos frutos. ¿Por qué? Porque Dionisio, ¿dios de qué era? ¿Dios de qué era considerado el dios Dionisio? ¿Alguien conoce? ¿Del vino y la fertilidad? Exacto, era el dios del vino, ¿ya? El dios Dionisio era el dios del vino. Que los griegos de esta época van a tener esta representación o esta adoración a este dios, ¿para qué? Para la obtención de riquezas, ¿sí? Ahora, el carácter, como se dice, del teatro en su inicio va a ser netamente religioso, ¿sí? ¿Por qué? Porque se van a armar coreografías, va a haber música, canto, ¿cierto? Como en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, se hacen adoraciones a la tierra en diferentes meses o en las divinidades. Entonces, esta costumbre, por ejemplo, lo pueden ya relacionar que viene de tiempos muy antiguos, ¿no? Desde Grecia. Entonces, estas prácticas, ¿ya? Ahora, y en esta época eran considerados como teatros, ¿no? Porque hay ciertas significaciones, ¿no? Las danzas, la música y las coreografías que armaban en esta época van a ser netamente en honor a este dios. ¿Cierto? Ahora, ¿cómo eran estas festividades de esta época? Era, en sí duraban desde muy temprano hasta altas horas de la noche. Pero no era una fiesta que duraba, o mejor dicho, una festividad que duraba un día, sino duraban semanas. Y hasta, por ejemplo, cinco días. Entonces, era una fiesta, se podría decir, costumbrista, ¿no? Que se hacían diferentes actividades, ¿no? Pero todo en honor a este dios. Acá, ¿qué teníamos? Teníamos a los de tirambos. ¿Quiénes eran? Eran las representaciones de bailes, de cantos, que va a ser realizado en honor a este dios. Mejor dicho, había sí representantes quienes lo van a desarrollar, ¿ya? Ahora, dentro de ellos, de esta época, va a haber un gobernador que era Pisistrato, el cual le va a pedir a Tespis que origine un cambio. Entonces, él necesitaba ya un cambio en la fiesta de Onisaca. ¿Para qué? Para atraer más adeptos. ¿Quiénes eran los adeptos? Eran los espectadores, ¿no? Quienes iban como una fiesta costumbrista. Ustedes han visto una fiesta costumbrista, viene gente hasta de fuera, porque les llama la atención. Entonces, lo mismo. Pisistro, una fiesta patronal, ¿verdad? Exacto. Similar a una fiesta patronal, se podría decir. ¿Ya? Similar a una fiesta patronal, se desarrollaba esto. Pero, como les digo, ¿no? En esta época, era considerada como teatro. Para ello, ¿no? Porque en sí, ¿no? Una fiesta patronal tiene ciertos rituales que se hace previo a la gran ceremonia. ¿Para qué? Para... En honor a los dioses que nosotros adoramos. Lo mismo. Hay un ejemplo que coincide con esto, por ahí está, similar, que es de Huancayo cuando hacen el pavo a la tierra, ¿no? Exacto. Exacto. Muy buena relación. Entonces, por ejemplo, ahí se hacen ciertas representaciones, o mejor dicho, escenificaciones, que hacen que se... ¿Para qué? Para que tengan buenas riquezas de la tierra, ¿no? Se oferte... O, por ejemplo, hay festividades cuando hay sequía, por ejemplo, y no hay lluvia, también se hacen ciertos rituales, ¿no? Misas, sí, fiestas. ¿Para qué? Para que se llame a la lluvia. Entonces, eso era considerado en la época antigua como teatro, ¿ya? Entonces, en base a lo que Pisistrato va a pedirle a Tespis, este gobernador le va a pedir a Tespis, entonces Tespis obediente va a realizar un cambio, ¿no? Se va a enfrentar al coro que conformaban, ¿no? Entonces, él va a generar ahí un diálogo. ¿Por qué? Porque como eran rituales, o mejor dicho, escenificaciones, se podría decir que era individualista. Entonces, no había contacto entre actores. Por ejemplo, mejor dicho, no se hacía ninguna representación de ninguna historia. Entonces, no había contacto entre actores. Solamente repetían un patrón, pero no había diálogo dentro de este patrón entre actores. Entonces, al él enfrentarse y decidir salirse del coro, él va a introducir lo que es el diálogo y se va a convertir en el primer actor de la historia, pero un actor hipócrita. ¿Por qué? Porque él finge ello. ¿Para qué? Para que haya una modificación al coro. Entonces, de esta forma va a aparecer la tragedia griega como subgénero dramático de la época, claro está, ¿no? Ahora, ¿dónde se van a realizar estas significaciones, estas representaciones? Se va a dar en un lugar llamado teatro, ¿sí? Que se va a significar lugar para contemplar. Y durante varios días, el público, mejor dicho, los adeptos, se van a ubicar en este espacio, ¿no? Como ustedes pueden ver en la imagen, es la forma, tiene de un abanico, ¿cierto? O mejor dicho, de un cuono invertido, donde si te percatan de extremo a extremo, logran poder visualizar la escenificación. Para que lo puedan ver mucho mejor, se pueden fijar en la siguiente imagen, ¿sí? Estas son una de las ruinas o una de las fotografías de las ruinas actualmente, ¿no? Donde ustedes ven, por ejemplo, donde se ubicaban los que integraban el coro, van a ser en estas ventanales. Entonces, como ustedes se percatan, ¿ahí consideran que habría contacto entre los actores? Mis, no puedo ver tu imagen. A ver, ¿nadie puede ver, chicos? O solamente Bianca tiene esta dificultad. Es el problema del internet, mis. Yo sí veo normal. Ay, sí, es el internet, Bianca. Hay que tratar de movernos del lugar o cambiar de red. O sal y vuelve a ingresar para que lo puedas visualizar. Sí, muy bien. Entonces, como ustedes se percatan, entonces. Pero yo mi internet lo tengo perfecto. Solo me sale. Hay veces que me sale que está compartiendo y ahorita me sale simplemente la letra C. Anteriormente sí pude visualizar. Entonces, ¿has presionado algo en la pantalla? ¿Estás desde una laptop o celular? Oh, estoy desde mi teléfono. Ah, ya. Entonces, seguro has presionado el ícono de mi perfil para que lo has fijado ello y no la pantalla que estoy compartiendo. De seguro ha pasado ello. Porque si tus demás compañeros lo ven, como dijiste tu compañero, es problema bien del internet o bien has presionado, como te digo, mi perfil y por eso te aparece solamente la C y no te aparece la pantalla que yo te estoy compartiendo. A ver, voy a salir y nuevamente voy a ingresar. A ver. Dice, Florcita también puede ver. Yo tampoco puedo ver, dicen los demás compañeros. Florcita, Guadalupe. Mil, buenas tardes. En mi dispositivo tampoco se nota la pantalla que está compartiendo. No sé, el joven es el único que puede ver, no sé. A ver, voy a comunicarme con la señorita de soporte, ¿ya? Lo que pasa es que yo estoy conectado de un CPU. Ah, también. La señorita Leslie me escucha. ¿Me escucha? Mira, mis, yo estoy acá en el perfil, mira. Mi perfil, mira, yo sí lo veo. Ah, ya ven. Sí, en el celular quizás. Lo que pasa a veces con los celulares es que tienes que ir a la pantalla principal para que puedas ver la pantalla que estoy compartiendo y ocultar a los demás contactos. No, pero la imagen anterior sí, sí la pude ver bien perfectamente. Qué raro. A ver, salen, a ver, los que no logran visualizar, salgan y vuelvan a ingresar. La señorita Leslie, a ver si le podría dar soporte a esos alumnos, por favor. Claro, en el celular es un poco complicado, pero sí, sí se logra, sí se logra visualizar desde el celular. Qué extraño. ¿La clase pasada les pasó lo mismo? ¿Se conectaron desde el celular? Sí, igual, mis. Sí, la clase pasada es normal, o sea, no hemos tenido este problema. Salí con Google Sari y no visualizo nada. Mis, me sale igual. O sea, no sé si es mi internet o... No, no, si fuese internet sería solamente tu caso. Pero la clase pasada también se conectaron desde el celular y podrían ver mi pantalla, ¿cierto? Hace un momento lo he podido ver. Yo siempre lo he podido ver. Yo siempre lo he podido ver. Qué extraño. A ver. Bueno, solo me sale curso o está presentando nada más. Qué extraño. A ver. Vamos a tratar de seleccionar. Yo creo que se está conectando desde dos dispositivos. A ver, un momento. Ya yo también voy a intentarlo para poder ver cuál es el inconveniente y qué es lo que podrían realizar. Bueno, mi, le doy la razón a los compañeros, ¿ya? Porque en el celular no se ve. Ajá. Mis, mis, disculpen, creo que ahorita no está compartiendo nada en su pantalla y por eso es que sale así. Sí, sí está compartiendo. Ya, mis, mira, mira mi perfil. Mira, a ver, para que lo vea. Sí, qué referencia. Ya. Ya. A ver, a ver, a ver. Vamos a tratar. Mis, ya puedo ver. ¿Puedo visualizarlo ahí? Bianca, ¿me puedes ver? Sí, sí, mis, ya se lo puedo visualizar. Creo que no estaba compartiendo. Se perdió. Así. No sigo compartiendo. No estoy haciendo nada. Se perdió nuevamente, mis. Se perdió, mis. Se fue. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Algo pasó ahí y lo movió de nuevo. Creo que es de usted, mis. No, el nuestro es el tuyo. A ver. A ver. A ver, qué extraño, chicos. A ver, a ver, voy a hacer algo y me van a confirmar ahí. Me confirman ahí cuando dejo, cuando comparto otra pantalla, ¿ya? Si les sale lo mismo, para ver cuál es el inconveniente. Si les sale ahora es porque es la forma de, el formato de documento que yo les estoy compartiendo. Pero igual debería de salir. Ahora, ¿pueden visualizar mi pantalla? Sí, mis. Sí. Ah, ya, entonces el formato de documento que yo les estoy compartiendo. Debe ser por ello. Ya. A ver. Claro, debe ser que en la PC sí se puede visualizar y en los celulares no. Claro. Claro, porque si no, cuando es problema de internet, sucede solamente entre uno o dos personas. Pero si la mayoría no lo ve y está conectado a su celular, es por el formato de documento y no por el... Por la... Oye, hay algunos celulares que sí están actualizados al último utilicencio de su equipo y algunos que no. Ajá. A ver. Les voy a compartir otra, una dispositiva, ¿ya? Pero vamos a ir hablando, ¿sí? Sobre este movimiento literal. ¿Ya, chicos? Entonces, estamos hablando sobre el teatro mientras les comparto, ¿ya? Vamos a hacer, vamos a ir retroalimentando. ¿Sí? Ok. Muy bien, para no dilatar mucho el tiempo. Ya, entonces, estábamos hablando sobre el inicio del teatro griego, ¿cierto? Sobre cómo este movimiento literario va a tener ciertas modificaciones en base a su representación, ¿ya? Entonces, va a surgir, nos hemos quedado de que tenía cierta, o mejor dicho, pisistrato va a pedir una modificación, ¿cierto? A este, a este teatro, a esta representación, a los del coro. Entonces, Tespis obedece, ¿no? Tespis obedece a esta representación y va a provocar de que se realice un cambio, ¿ya? Al realizarse este cambio, ¿sí? Van a haber muchas modificaciones, los cuales va a tener cierto, cierto realce a través del tiempo. Pero, ¿dónde se realizaban estas representaciones? Hemos dicho que se realizaba en un lugar llamado teatro. Teatro, ¿qué tiene la forma de qué? La forma de un cono invertido en el que se van a poder ubicar todas las personas que iban a visualizar estos eventos, pero sí lo van a lograr visualizar. Entonces, este teatro tiene forma de un cono invertido, pero donde se ubicaban los que daban la representación o el formato de sus coreografías, van a ser a través de unos ventanales, ¿cierto? Donde claramente se observa, donde no vamos a poder obtener ningún contacto entre los personajes que van a encontrarse dentro de aquí, ¿cierto? Entonces, este teatro va a ser el lugar donde se van a realizar las representaciones por muchas semanas, ¿cierto? Duraban como cinco días o semanas también, ¿cierto? A ver, ahora sí me confirman si logran visualizar mi pantalla, chicos. Sigue con la puerta de la edición. A ver. La blanca. Ahora sí logran visualizar el teatro. Ah, sí. Sí, mis. Ahora sí. Excelente. Entonces, es el formato. Ya, chicos, ya sé qué formato no logran visualizar. Entonces, esta, esta imagen que ustedes están visualizando es el teatrón, el llamado teatrón, ¿no? Entonces, en estas aberturas que ustedes ven en formato de ventanas, se ubicaban los que pertenecían al coro, ¿ya? Los que pertenecían al coro. Entonces, en estas ventanales se van a ubicar. Claro, ¿ustedes consideran que si se ubicaban en estas ventanales, ¿habría contacto entre los actores? ¿O había un diálogo? No, mis. No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí eran individualistas. Pero en la actualidad, ¿cómo vemos las representaciones? Vemos representaciones entre contactos, ¿cierto? Ya todos son unidos ya. Exacto. Entonces, ahí sí hay diálogo. ¿Ya, chicos? Ahí sí había diálogo. Entonces, en esta época, no, el teatro surge con esto, ¿no? Ya al pasar del tiempo, en base a este enfrentamiento que Tespys va a tener, ¿sí? Con el coro se va a introducir lo que es el diálogo, ¿sí? Y lo que va a cambiar va a ser lo que tenía un carácter religioso. ¿Sí? Lo que tenía un carácter religioso va a cambiar ya en el que van a tener representaciones de historias. Ya no va a ser netamente religiosa. Claro está que no se va a perder del todo, pero ya se van a hacer representaciones de la historia. Porque ya van a haber historias escritas en esta época. Entonces, al haber estas historias, se van a empezar a representar, pero no va a ser un cambio así rotundo en el cual ya vamos a ver a los actores vestidos, de acuerdo al personaje que están haciendo, ¿cierto? Si no, van a ser de acuerdo al avance, ¿no? Primero ellos se van a vestir, ¿sí? Con coturnos nada más. Como los sacerdotes. Ustedes han visto el vestuario de un sacerdote, ¿cierto? Tienen túnicas y coturnos. ¿Qué son las túnicas? Esas vestiduras largas que tienen. Y los coturnos son las oguillas que se amarran a la cintura. ¿Ya? Entonces, de esta forma van a empezar a dar representaciones de la historia. Aparte, muy aparte de ello, también van a tener, se van a, van a, la representación va a ser a través, por ejemplo, de los gestos. Ellos lo van a representar a través de máscaras. Ellos van a usar máscaras dentro de, de su representación. ¿Para qué? Para representar, por ejemplo, su estado de ánimo. Cómo ellos se sienten, ¿no? Cómo ellos se van a sentir. Por ejemplo, si estaban tristes, tenían una máscara. Si estaban alegres, cambiaban de máscara. Van a tener ciertas modificaciones, ¿no? Pero ellos no van a visualizar, no van a mostrar su rostro aún, ¿sí? Sino después de un buen tiempo. ¿Ya? Después de un buen tiempo, ellos recién van a dar su representación de rostro. Aparte de que esta representación a través de máscaras les va a ayudar a ellos a que, a que van a enfatizar mucho más su voz. Porque si bien es cierto, si yo me pongo una máscara en el rostro, va a disminuir el tono de mi voz. ¿Qué voy a tener que hacer yo? Voy a tener que alzar mi voz para que se pueda escuchar. Porque si bien es cierto, en esta época no va a existir lo que es un micrófono. ¿Cierto? No va a existir un micrófono. Al no existir ellos, la máscara les ayudaba, ¿no? Ahora, aquí también se va a formalizar lo que es el trabajo de los actores. ¿Por qué? Porque no era un trabajo de que lo respetaban, sino que eran vistos como cualquier otra persona, ¿no? Ahora, acá van a surgir los primeros autores como Sófocles, como Esquilo, Eurípides, y van a ser el género dramático con el surgimiento de la tragedia. Ya, en base a estas modificaciones que se han venido desarrollando, ¿ya? Ahora, los que integraban este movimiento o esta corriente literaria van a hacer sus manifestaciones culturales, ¿no? A través del arte teatral, ¿sí? Ahora, estos actores de esta época van a dar vida a los personajes que van a ser creados por los escritores. Ya, por ejemplo, por Homero. Homero ya había creado una historia, ¿no? Cierto, la Odise. Entonces, en esta época lo van a llegar a representar. Pero estos actores griegos eran hombres. Y, como les digo, ¿no? Sus vestuarios eran sumamente simples. Eran túnicas y coturnos, ¿sí? Y usaban máscaras. Más que todo ello, ¿no? Usaban máscaras. ¿Qué ayudaba a qué? A que amplificaran mucho más su voz, ¿sí? Hasta aquí. ¿Me he dejado entender? ¿Tienen alguna duda? ¿Estoy yendo muy rápido? ¿Hay partes que no entienden? ¿O todo claro? ¿Todo claro? Claro, falta mucho más contar sobre el teatro griego que ya por la hora lo vamos a culminar la siguiente clase. Y, chicos, al igual que las anteriores, nos vamos a quedar en la representación de los actores, ¿no? Recuerden, ellos se vestían con túnicas y coturnos. Ahí nos quedamos. ¿Sí, chicos? Si no hay dudas, nos vamos a la siguiente clase. Cuídense mucho. Ya, mis, cuídense. Bonito fin de semana. Bonito fin de semana por ustedes, chicos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!